Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles al canal Cablemas por brindarnos este espacio tan importante. Como lo dices, mi nombre es Juan David Rojas. Yo soy licenciado en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Al ser educador y a ser licenciado, pues me preocupan mucho los temas educativos, más los que tienen que ver con la educación superior. Como he sabido, la Secretaría de Educación hace semanas, hace un par de semanas abrió la convocatoria para el pasaporte estudiantil y pues nos encontramos con dos grandes modificaciones, que son, digamos, las preocupaciones de los estudiantes y que en definitiva están dificultando y dificultan el acceso de aquellos que venían en permanencia o aquellos nuevos estudiantes que se están postulando al beneficio. ¿Cuáles son estas dos grandes modificaciones? La primera modificación es una modificación del puntaje del CISBEN. Es decir, el semestre pasado se podían postular estudiantes que tuvieran hasta 75 puntos en el CISBEN. Para este semestre tan solo pueden aspirar o se pueden postular aquellos que tienen 50 puntos, los que tengan por encima de 50 puntos quedan totalmente excluidos y automáticamente por fuera del programa. Hay muchos estudiantes en el municipio que están por encima de estos 50 puntos y no pueden acceder a este beneficio. Otra cuestión con la que no cuenta la Secretaría es que posiblemente muchos estudiantes accedieron ese semestre a la educación superior, están por encima de los 50 puntos y van a quedar automáticamente por fuera sin ni siquiera haber aspirado la primera vez a este beneficio. Si usted me pregunta qué se debe de esto, pues claramente yo le diría que es una falta de recursos. El Fondo de la Educación Superior, como se conoce en general este acuerdo, pues tiene una crisis económica hace bastantes semestres. ¿A qué se debe esto? Bueno, no hay una voluntad política, no hay una gestión de los recursos, hace falta mayor gestión administrativa para que el fondo no se caiga. Entonces, para subsanar de alguna manera este déficit económico, lo que hacemos es modificar los requisitos para que menos estudiantes se puedan presentar y de esta manera subsanar este déficit económico, que es una de las grandes problemáticas que tiene el fondo. Si hubiera una voluntad política, si hubiera gestión de recursos, posiblemente podríamos no sólo ampliar la cobertura de los estudiantes, sino aumentar el importe y la tarifa que tienen en este momento los estudiantes, que es de tan sólo cuatro mil pesos, que ya lleva pues bastante tiempo así. De alguna manera no podemos ser desagradecidos con el importe, pero si nos ponemos a ver las cosas reales y a lo cierto, pues ni siquiera alcanza para cubrir el Transmilenio, o sea, de los estudiantes que vayan a la ciudad de Bogotá, que están cuatro mil seiscientos, y los pasajes, o sea, ahí hay vuelta cuatro mil seiscientos, y los pasajes a la ciudad de Bogotá ya subieron, están por alrededor de cuatro mil novecientos y cinco mil cien, entonces no se está cubriendo ni siquiera el transporte de Transmilenio hacia los estudiantes, es un problema bastante grave y crucial que se está viviendo en el municipio, no hay gestión y tampoco hay una corresponsabilidad empresarial, la alcaldía por lo menos podría tocar las puertas de esas empresas, que están recibiendo grandes dividendos y unas buenas ganancias por el transporte, y generar una corresponsabilidad para que ellos también hicieran un aporte al fondo, o sea, hace falta gestión de los recursos, creo que en lugar de hacer esas modificaciones tan drásticas y excluir a los estudiantes, podríamos buscar y gestionar más recursos para ampliar la cobertura y poder ser más lácteos con los requisitos, porque los requisitos están dejando a mucha gente por fuera que necesitan el beneficio, un estudiante que esté por encima de los cincuenta puntos no significa que no necesita el beneficio, lo necesita obviamente. La segunda gran modificación que se le hizo a esta convocatoria, pues básicamente es el cambio del certificado de residencia, anteriormente el certificado de residencia los expedía a las juntas de acción comunal y tenía un costo de dos mil o tres mil pesos, ahora el certificado de residencia lo está expidiendo la secretaría de gobierno, esto no tiene ningún problema porque es un lineamiento casi que nacional, si nos ponemos a ver, todas las secretarías de gobierno a nivel nacional expiden el certificado de residencia, la problemática acá y la inconformidad es que el certificado de residencia en el municipio tiene un costo de tres mil pesos, es un costo muy elevado, en la ciudad de Bogotá el certificado de residencia no tiene ningún costo, en otras ciudades del país tiene un costo mucho menor a trece mil pesos, entonces eso está imposibilitando que los estudiantes se presenten, trece mil pesos más la cantidad de documentos que hay que hacer para expedir solo este certificado, más realizar toda la documentación para el pasaporte, podemos decir que nos encontramos alrededor de unos veinte mil pesos entre papelería, impresiones y fotocopias, esos veinte mil pesos de quién sale, del bolsillo de los padres o de los estudiantes que trabajan, pero en definitiva hay muchos padres, hay muchos estudiantes que no cuentan con este dinero y no pueden acceder al programa, creo que se vieron a haber pensado otras alternativas, por ejemplo estudiantes que ya llevaban un semestre o dos semestres en permanencia, pues podemos hacer o tomar la opción del principio de buena fe, que es un principio constitucional, si el estudiante tiene el certificado en la carpeta, pues anteriormente para qué pedírselo nuevamente, a los estudiantes nuevos, bueno, se hace de pronto importante y necesario pedir el certificado de residencia, pero por qué no generar una tarifa especial o una tarifa preferencial para los estudiantes que estuviera por debajo de los cinco mil pesos, entonces creo que hace falta también un poco más de gestión ahí y estas modificaciones que se le están haciendo al acuerdo, básicamente creo que uno las puede agrupar y quiero cerrar con esto, con una idea general y es que está generando tres fenómenos particulares, primero, está generando una exclusión a los estudiantes que está por encima de los 50 puntos y que realmente necesitan el subsidio, el beneficio, la segunda es una deserción, porque no todos los estudiantes cuentan con 13 mil pesos, los estudiantes que vienen de permanencia están desertando el programa porque no tienen los 13 mil pesos para pagar y finalmente está generando una imposibilidad de que esos estudiantes nuevos sí quieren postularse y que o no cuentan con los 13 mil pesos o están por encima de los puntajes, entonces creo que aquí hace falta una gestión más real, se necesita hacer una modificación al acuerdo desde el Consejo Municipal, donde el beneficio realmente sea modificado para los estudiantes, que esté pensado en la comunidad, en los padres de familia y que realmente sea un beneficio y no sea algo que parece una lotería, entonces creo que hay que hacer unas modificaciones serias de fondo al acuerdo, que es el acuerdo del municipio sobre la educación superior.